...mundo, hágalo ya. Y bueno, el primer dueto, el primer dueto de esta noche en el concierto 18 de la cuarta generación de la Academia, lo integran dos chicos que son dinamita pura. Uno tiene su guarida en la Sierra de Guerrero y el otro en Boise Aida, con señores y señores de los compadres, Edgar y Erasmo. Erasmo y Edgar, con esto que dice... Por ella. Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor que nunca sepa la pena ...que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, ...que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos. ...por ella, por ella, déjala y piensa que nunca existió. Quiero que brindemos por ella, que el tiempo borre su amor, ...que en el recuerdo se pierda, la pena que nos dejó. ...quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, ...que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. ...que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos. ...por ella, por ella, por ella, déjala y piensa que nunca existió. ...alta tu boca y brindemos por ella, que nunca existió. ...alta tu boca y brindemos por ella, que nunca sepa el amor que sentimos, ...que nunca sepa que estamos perdidos por ella, por ella. ...por ella, déjala y piensa que nunca existió. ...alta tu boca y brindemos por ella, por ella. ...alta tu boca y brindemos por ella. Los compadres Edgar y Erasmo Erasmo y Edgar, mano a mano, frente a frente, ...el dueto por ella, y escuchamos las primeras críticas de esta noche, ...comienzo con Oscar Sarkis. Erasmo, Edgar, creo que fue un muy buen dúo, con ciertas salvedades, porque sabemos que cuando se trabaja así en pareja, en realidad no se trata nada más de ponerse uno junto del otro, sino trabajar para una causa común, ¿de acuerdo? Bueno, creo que en esta medida sí lo lograron, pero también nos dieron una posibilidad de compararlos entre ustedes. Sus voces, en mi opinión, se suman muy bien en términos tímbricos, pero me dieron una sorpresa un poco extraña, y empiezo con el maestro Erasmo, porque hoy sí lo sentí un poquito descuidado, maestro, y me extraña porque, no sé si por el tema de la canción, o porque estamos ya en estas etapas, si lo veía preocupado, lo veía, o sea, estamos muy en serio, ¿no? Sin duda, incluso adusto. Nos gusta más el Erasmo festivo, sin duda, pero esto casi intangible, que es la expresividad de su voz, y digo casi intangible porque sólo usted puede controlar qué es lo que estamos sintiendo con lo que dice, a mí me sugirió, como que a lo mejor tenía la mente un poco en otra parte, en que estamos en la hora 23, estamos muy cerca del final, creo que no es un concierto de tensión este, tiene que ser celebratorio, pero sí le invito, maestro Erasmo, a que en su siguiente interpretación se consente 100%, porque el hecho de que lo haga muy bien, no lo debe dejar caer en lo que Arturo López Gavito hubiera designado como la peligrosa zona de confort. Y esto, perdón, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero es que Edgar a mí me acaba de dar una gran sorpresa. Debo confesar que lo que sí me tenía tenso de esta noche, es que supe que tuviste un accidente, y además de todo, en la zona del maxilar, y entonces yo dije, bueno, ¿y qué nos va a cantar así con lenguaje de señas? O, en fin, alguna desventaja tiene que representar tener una cicatriz reciente de algo doloroso. Bueno, pues Edgar, tengo el gusto de decirte que si al maestro Erasmo, yo lo sentía ahorita confiado, a ti te calificaría yo de esforzado, porque creo que tu participación en este dúo es una de las mejores cosas que has hecho vocalmente en la academia, y habla de una gran promesa ahora para la final, Edgar. Así que te felicito redobladamente a los dos, cada quien, con su cada cual. Son ustedes una agradabilísima pareja-dispareja. Ilse, primera crítica. Los dos, la combinación de voz de los dos sonó bien. Erasmo, lo que el señor Oscar dice que usted no estaba presente, yo lo atribuí a que usted estaba muy lejos, y que en un momento dado usted se podría llegar a desconcentrar, porque ustedes tienen una gran limitación, que es esta alberca-piscina, para sentir a la gente cerca, y el sentir a la gente cerca es un gran apoyo. Ustedes han empezado con esta alberca, el día que dejen de tener esta alberca, no saben lo delicioso que van a sentir. Ahora, después de esta alberca, escenario, y te ponen hasta allá atrás, Erasmo, yo también te sentí totalmente desconcentrado, no sentí presente a Erasmo. Repito, sonó muy bien la combinación de voces, y para mí también, Edgar, tu voz sonó más bonito que nunca. Muchas felicidades. Gracias. Lolita Cortés. Hay que tener cuidado, Edgar, con tu voz. Si en algún momento dado no te gusta el color de voz que salió en ese momento, o si has sentido que fallaste, no hagas mueca. Cualquier mueca que hagas, creo que por ahí no, se ve un poco más. Y estaban en estas grandes televisiones y pantallas, entonces se veía mucho esas muecas, tal vez, entonces yo realmente no sabía exactamente si era porque te sentías a disgusto con lo que estaba saliendo, o por la letra y la chica, en fin, nada más cuidar un poco ese tipo de cosas. En lo particular, me gustan mucho. No entiendo por qué nuevamente son ustedes dos, y no se pudo hacer otra combinación, si está ahí Adrián, o entonces, es lo que me fastidia, ¿no? Esto ya lo pasamos, ya lo estuvimos, ya es como lo mismo. Entonces, son muy lindos, son muy bonitos, se ven muy bien juntos, se llevan muy bien, mucha compatibilidad, en lo particular, me aburrí un poco, pero me hubiera gustado, ahora estaba viendo los muertos, están los mismos con los mismos, más los mismos, qué cosa. En fin, felicidades. Lindo. Marta López Gavito. Lo que quiere decir que a ti te gusta ver lo mismo todo el tiempo, por eso los felicito. No, 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 pero, o sea, dentro de lo mismo, están bonitos los muchachos, y lo cantaban el monstruo. Dentro de lo mismo hubiera una variación. Bueno, espera, 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 hubo una variación, no hicieron una escenita espantosa intentando actuar, bajaron las escaleras muy propias, caminaron muy bonitos. A mi punto de vista lo hicieron bien, me gustó. Pero ese es tu punto de vista. Y esa no es su culpa, porque los pusieron juntos, porque los maestros lo dijeron y ya. Jóvenes, miren, no solo hoy tienen una alberca enfrente que los inhibe del calor popular, cuando empiecen la gira van a estar parados en un templete que va a medir dos metros diez. O más. Y una barrera que va a ser más o menos como la que está ahí, plagado de señores que van a evitar que la gente llegue a ustedes. Entonces disfruten el calor de la alberca, porque probablemente durante mucho tiempo van a estar, va a ser lo más cerca que van a sentir a la gente. Y lo más cerca que van a sentir la opinión de unas personas que tienen la oportunidad esta noche de decirles en qué pueden mejorar. Para que no salgan de la academia, abran una revista, o encuentren a un hombre irresponsable o a una mujer irresponsable detrás de un micrófone haciéndoles la vida a pedazos. Por eso es un buen momento esto que ustedes pueden, en este momento, hablar con nosotros. A ver. Ya sentí eso. ¿Quién fue José José? Yo sé, yo sé. Ok. Y Edgar, ¿a quién te tocó saber a ti esta noche? Dile, Erasmo, dile, dile, vamos. José Feliciano. Exactamente. Un José Feliciano muy venido a menos, muy de la película de Fargo, de acabado cantando en un bar allá. A ver, ¿estás, estás, perdón, estás de acuerdo que es otro cantante, otro color de voz, es otro registro el que está, o sea... Sí, 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 pero mira, a ver, la cuestión es esto. Lola, vamos a hablar. Sí, sí, sí. Como profesionales. Te escucho, te escucho, ya está. Jóvenes, el dueto, el reto del dueto es que ustedes escuchen diferente, que su estilo prevalezca, pero que las voces se puedan adaptar. Ese es el reto de alguien que hace un dueto. Y aquí Erasmo iba por un lado, como fue en el dueto antepasado o pasado, y Edgar, tú también ibas por otro lado. A mí me extraña mucho que el señor Sarkis, o la señora Ilse, o la señora Lola, que todo le gusta, también dijera que todo... Nadie fue capaz de mencionar que empezaste mal, que desafinaste al principio, y desafinaste prácticamente la mitad de la canción, Edgar. Tú te diste cuenta de eso, espero. Y entonces ibas por otro lado, cantando, y Don Erasmo era una potencia de voz, y una ausencia de microfoneo, que era molesto al oído. Vamos a ver cómo vienen ahora las interpretaciones individuales, y la final, que va a ser un agasajo poderlos ver ahí en ese momento. Gracias, caballeros. Buenas noches. Ahí está el tiempo, Jorge. Las posiciones están cambiando. Si yo le dijera, chicos, chicos, vengan para acá, Erasmo, Edgar. Vengan para acá conmigo, hombre. Bueno, haga esa llamada, 250 mil pesos para usted, ya sea la terminación de Edgar, ya sea la terminación de Erasmo. ¿Sudaditos? ¿Tienen calor? Bueno, pues ya sé que, todos ustedes toman todas las mañanas jugos naturales, ¿no? Ahí en la academia. Es el auténtico jugo de naranja natural, tan fresco como el que se exprime en casa, señoras y señores. Elaborado con naranja recién cortada, de unos huertos seleccionados. Solamente pasan tres días, escuche bien, desde que se cortan las naranjas hasta que te las tomas. O sea, aquí. Así que es el único jugo, créanme, realmente fresco y natural. Naturales del ala. Y bueno, miren, vamos, vamos a hacer... Yo sé, ustedes necesitan... Esto tiene vitaminas, Erasmo, pues ya como te lo decía, tú necesitas vitaminas, necesitas fuerza y todo, pues para, 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 pues por la esposa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y tú, pues, para energías, pues siempre tienes energías para que no se te acaben, me queridísimo, Edgar. Entonces, bueno, vas a salir de aquí, por supuesto, y necesitas, pues, mucha energía, ¿no? ¿Ok? ¿O no, Edgar? ¿Sí? ¿Y el micro? Ahí está el micro, ok. Bueno, ¿qué les parece? Hacemos una pequeña competencia nosotros tres. Fíjense, a ver si les gano. Miren nada más, aquí tenemos tres naturales, tres jugos naturales. Vamos a hacer una leve competencia y el ganador, bueno, te les digo el ganador, hay que abrir naturales, muy sencillo, es muy fácil de abrir, a usted abre la tapita, la aprieta, vamos a servir cada uno de nosotros su vaso hasta donde está la marca, esta marca verde, nos los tomamos sin tirar una sola gota y el que lo haga más rápido, fíjense que les vamos a dar, ¿qué me voy a llevar yo? Les voy a dar por cortesía de Grupo Lala un boleto de avión para dos personas, o sea, me lo puedo llevar yo, a un lugar natural de la República Mexicana. Entonces ya vieron, abrirlo sencillo, así que necesito ver quién me ayuda. Adrián, tú dame el conteo a la una, a las dos y a las tres para ver quién es el que lo abre más rápido si sirven naturales, ¿ok? 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 Ya les expliqué perfectamente bien, ¿no? ¿Ok? Espérate, espérate, espérense, espérense. A las tres, yo me voy a quitar el micrófono, ¿ok? Adrián, tú das el conteo, no sean tramposos. Árale. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Aquí hay gotas! ¡Aquí hay gotas! ¡Que te enseñe la cámara por qué! ¿Qué? ¿Fuiste tú? No, no, para nada. ¡El ganador es Edgar, señoras y señores! ¡Te vas de viaje, condenadote maravilloso! Ahí están naturales, muy bien. Vamos a su lugar, a su lugar, a su lugar, chicos. Perfectamente bien. Bueno.